Y vamos a pegarnos una rondita de chiste, pero claro, fue la semana pasada, la final del concurso, solo chiste de la primera edición y hoy hemos querido invitar a el ganador y a los dos finalistas, que pasen por favor el Huito, el Piña y el Perrissi. Ese ganador, ese flamante ganador y esos flamantes finalistas. Me preguntaron cómo ha cambiado vuestra vida, pero nada más que ver al Perrissi, que ya después de ser finalista del solo chiste, viene hasta contraer, tío, y todo. Esa corbata que hacía juego con el vestido aquí de Patricia, ¿cómo ha ido esta semana por la calle? Yo creo que cuando vea la gente el programa va a decir quién es el que está al lado del Huito, por este. Ya la presión se huele, la presión se huele, tenéis aquí al señor Montantelaro. Es de los grandes, ya no sean muchos colores. Algunos contados, algunos contados en mi vida. Yo la verdad, te voy a contar la verdad, y me voy a dejar, porque aquí hay mucho compañerismo y todo, todo muy bonito, pero a mí me da coraje que gane el Huito. Claro. Es que es el que te diga, es decir la verdad. Y cuando... No, no, te lo voy a contar. Es sinceridad. Te lo voy a contar. Mira, cuando gané, resulta que yo aquí, felicidades Huito, ay, qué bien, qué bonito. Pero yo cuando llegué a mi casa, yo tengo una manía que cuando estoy mosqueado, pues lo tengo desde chico. Cuando estoy mosqueado, yo me monto en el ascensor, yo vivo en un quinto, ¿vale? Y me monto en el ascensor, y cuando el ascensor llegue al quinto, antes de bajarme del ascensor, cuando estoy mosqueado, pues hago los botones. Y le doy a todos los botones y me bajo, para dar por culo, a molestar al ascensor. Claro, yo iba a Fitea y había ganado Huito. Ya podría haber dado positivo por la mañana en la prueba de COVID. Mosqueado, lo que es mosqueado de verdad. Yo esto me estoy delicado, ¿eh? Yo dejé una novia que yo tenía porque tiraba el cardito del yogur. Digo, ahora, fuera. Yo eso, yo eso, yo no tengo que aguantar eso. Y antes de bajarme del ascensor, todo el mosqueado del mundo me llama mi madre. ¿Qué? ¿Cómo ha quedado en el vertidio? No lo ha visto, y es que no me ha dado tiempo. Y antes de bajarme con el mosqueado, hablando con mi madre, hago los botones. Y me quedo esperando que abra la puerta y no se abre. ¿No te conté una vez que he hecho salir a los bomberos seis veces? Pues ya van siete. Me caigo esperando y digo, ¿qué hago? Digo, más ahora te llamo. Y hay un telefonito, los ascensores, siempre hay un telefonito, que hay siempre cobertura. Y yo le di. Y dice, dime. Y digo, mira que me ha quedado encerrado. Y dice, ¿te ha quedado encerrado? Digo, sí. Y dice, ¿ahora qué pasa? ¿So mierda? Lleva seis meses aquí, nada más cada vez que te mosquea. Pim, pam, pim, pam, pim. ¿Ahora qué? ¿Está cagado? Me miedo, ¿no? El de pirata del Caribe por allí. ¿Tienes miedo a la muerte? Digo, ¿esta casa aquí? ¿Tú sabes qué? Esa aparece en cualquier lado. Y dice, ahora del telefonito, bueno, tranquilo. ¿Cómo te llamas? Digo, Jorge. Dice, Jorge. Dice, ¿te puedo decir Jorge? Sí, Jorge. Tranquilo, respira, Jorge. No pasa nada. Tú estás encerrado en el ascensor, no te preocupes, que lo más que te puede pasar, como mucho, 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 es que se corte el cable y reviente el ascensor en el suelo. Pero tú tranquilo. Yo que soy una persona inteligente, que yo antes tenía gafas y todo. Pues yo pensé, y digo, bueno, no pasa nada. Y yo estoy encerrado en el ascensor, dice, corta el cable, calculo la distancia en caída libre del ascensor y cuando falto un metro para reventar en el suelo... Claro. Farto fuerte y estoy salvado. Pero después pensé, digo, ¿tú eres gilipollas? Digo, ¿tú aquí adentro del ascensor, ¿cómo vas a ver que falto un metro? ¿No puedes verlo? Y bueno, ya está. Voy saltando todo el tiempo. Estoy cayendo y yo saltando. O sea, el ascensor me revienta en el suelo, que me coge en el aire. He triunfado. Que me coge en el suelo y muero. Más claro, agua. Estaba para mí. Igual que me ganara la mierda este. Estaba para mí. Eso estaba para mí. Bueno, lo que fue inolvidable aquí, uno de los momentos, yo creo, de la temporada pasada y va a ser difícil de que se repita, fue cuando estuvo aquí el comandante Lara con el Joaquín, que por entonces era Joaquín del Betis y hoy día no, oye, Joaquín, el marido de la Susana, que ya más conocía a la Susana. Vamos a recordar ese momentito. Dios. Dice, Guillo, el otro día fui al médico y me quitó el jamón, las gambas y el vino. Dice, ¿y tú qué es? Dice, yo no voy más al médico con los mandados del Mercadona. Dice, Manuel, ¿qué te pasa? ¿Qué traes con tan mala cara? Dice, Guillo, que me ha dado el médico dos meses de vida. ¿Y tú qué le has dicho? Dice, a ver, que puede ser julio y agosto, ¿sabes? Dice, Guillo. ¿Que te has llevado a mi mujer? Dice, sí, pero a tu suegra también, ¿eh? Doctor, ¿cómo está mi mujer? Dice, está en estado crítico. Dice, esta mujer nada más que hacer criticada. Dice, doctor, ¿cómo está mi suegra? Dice, está mejorcita. Dice, ¿qué? Que me la voy a tener que llevar para casa otra vez. La muchacha que llama a su suegra. La muchacha a su suegra. Dice, suegra, cuando se caga un niño, ¿quién es el que lo recoger? ¿Pare o la madre? Dice, la madre siempre dice, Pau, Pau, venga tú usted para mi casa. Que aquí está tu hijo cagado y borracho. Dice, dice que iban los dos compadres por el puente de Ana Bertín con una borracera, los dos muy gordas. Y se ponían los dos compadres como, vamos, y... Pau. Bien, de verdad, ¿eh? Dice, yo voy de categoría, compadre. Iban andando los dos para adelante y ven una lata de refresco de pie. Dice, Pau, dice... Dice, compadre, ¿tú ves la lata esa que hay ahí? Dice, sí. Dice, Pau, si yo me meto dentro de la lata de refresco, mañana me envidia a comer donde tú quieras, ¿eh? Dice, lo otro me dice, compadre, son las seis de la mañana. ¿Dónde te vas a meter? Dice, yo me voy a meter dentro de la lata de refresco. Y el otro te dice, compadre, ¿qué ves las seis de la mañana? Vámonos pa' casa ya. ¿Eh? Vamos a dormir en la calle, ¿eh? ¿Me estás diciendo que te vas a meter en la lata de refresco? Sí. Me voy a subir a la farola, me voy a tirar para abajo, y de cabeza, me voy a meter el tirón. Y el otro te cago. Vaya, y si no te metes, me invita a tomar, ¿no? Eso. Dice, yo este, con un sudor, pome para arriba, para la farola. Cuando ya estaba a mitad de la farola, dice, ¿eh? ¿Desde aquí mismo? Dice, compadre, le decía, de abajo, ese era un poquito desenganchado. Ese era un poquito para la derecha. Y así a este. No veas la que, no veas la que va a dar, no veas la que va a dar, ¿eh? Y así con el pie. Dice, ahí, y el otro, un poquito más. Ahí, dice, ahí está bien. Y hace este desenganchado aquí, ¿eh? A lo de tres me tiro, ¿eh? A lo de tres me tiro, ¿eh? No voy ni a rozar el borde. Y el otro, se va a matar. Se va a matar, con lo agusto que estamos los dos, este tío se va a matar. Y hace, una, dos y tres. Y hace así, se suelta. Y cuando va llegando abajo, hace este desenganchado. Dice, hijo puta que se va a meter. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Un gorila que se escapó del zoológico y se montó en un árbol. Y llamaron al zoológico, escúchame, que se ha escapado un gorila que ha saltado la tapia y está aquí en el barrio, aquí, que está al lado del zoológico y se ha montado el gorila en un árbol, es un peligro grande. No se preocupe usted, señora, que vamos para allá ahora mismo y vamos a coger al gorila. Total, salen dos en una, para montarse en una furgoneta y dice, Paco, coge ahí las redes y coge al perro y coge la escopeta de dardo tranquilizante. Venga, vamos a por el gorila. Total, se monta en la furgoneta con las redes, con el perro y con la escopeta y llegan allí donde está el gorila y dice, venga, este es el procedimiento. Vamos a cogerlo, vamos a ver. Yo me monto en el árbol, Paco. Sarandeo ahí la rama a una mijita y cuando se mueva el árbol, se cae el gorila y tú lo que tienes que hacer es sortar, sortar perro. El perro va, le pega un bocado en los huevos al gorila y ahí le echa la red por lo alto y ya tenés Margot y la ha cogido. Y dice, Manuel, ¿y la escopeta pa' qué? Y dice, hombre, ¿por qué? En el sarandeo del árbol, a lo mejor me caigo yo. Venga, alucinar perro por tu madre. Este fue un momentazo. Fueron millones de personas a las que la vieron no solamente en televisión sino a través de las redes sociales. Se hizo viral y esto llegó hasta, bueno, a parte yo, madre mía, de verdad. Agradecido siempre que estaremos por ese momento que nos regalaste y haber momentos que nos regaláis vosotros hoy. Yo es que me he acordado uno de suegra ahora mismo. Uno que llega con la suegra y se lleva muy mal a vestir y llega a un restaurante. Mira, una mesa pa' dos, sí. Llega al lado de la ventana, le sienta a los dos y vaya a tomar de bebé. Y se bebe una copita de vino y una cervecita, ¿vale? Y dice, ¿le apetece mejillones a la diabla? Dice, suegra, que te están hablando, que si quiere mejillones. A la diabla. Yo me he acordado, este es el suegra en el velatorio, el yerno a la suegra. Ya está ahí, hija, ya está ahí, menos más. Descansa en paz. Que vamos a descansar nosotros. Hija, ya está ahí. Hija, menos más. Ya está ahí. Y le hace un pájaro a la chava. O sea, ya ha llegado arriba, ¿no? Ya ha llegado arriba. Y el narcotraficante se muere. Se muere un narcotraficante y la mujer allí en frente de la lápida. ¡Ay, mi Manuel! Mi Manuel, nadie la comprendió en vida. Mira, aquí solo con lo que ha ayudado al pueblo, mi Manuel. Mira, mi Manuel. Y había otro al lado y dice, señora, no me quiero meter en nada, pero ahí pone Ricardo. Dice, si es que no podía tener nada de su nombre. Ahí pone Ricardo, dice. Mira, el abuelito, el abuelito, el abuelito con 85 años, que le dice al nieto, Manolito, si me traes una pastillita de las que tiene tu padre en la mesita de noche que son azules y pone liagra, me traes una pastillita, te doy 10 euros mañana por la mañana. Y Manolito, que fue para la casa, en el cuarto del padre, cogió la pastilla, se la dio y llegó al siguiente día por la mañana y fue Manolito a ver al abuelo y hace el abuelo ají. Toma, Manolito, los 100 euros. Y dice, abuelo, tú me dijiste que me iba a dar 10 nada más. Y dice, sí, 10 míos y 90 de tu abuela. Y el manicomio, un manicomio, llega uno al despacio del psiquiatra y dice, que yo, que hay ahí uno que dice que es el cordobés. Y dice, bueno, ¿a ti qué más te da, cojones? Como si dice que es Joaquín el Derbeti. Y dice, pero es que lleva 8 horas a corteña. los dos que se encuentran hablando del meteorito. Y dice, yo que va a dar un meteorito, ¿tú qué piensas hacer de aquí a que caiga el meteorito? Y dice, mi sueño es irme a una isla desierta solo, solo, para no aguantar nadie, con tiere de pamplier, solo, yo solo. Y dice, yo, a mí me gusta el Derbeti, me dice, ya estamos metiendo gente. El muchacho, este muchacho que, que fue al psicólogo y se sienta allí con el psicólogo y le dice, mire, don Antonio, que la otra noche llegué a mi casa y y estaba mi mujer con nosotros a la cama y no vea, me enloquecí allí, empecé allí a partir los muebles allí, me cagan las muertas, que hace ese hombre ahí contigo. Y se levantó mi mujer y se vino para mí, me dice, tranquilo, Paco, tranquilo, relájate, vamos sentando en el sofá y nos tomamos un cafelito. No pasa, escúchame, pues me convenció. Lo que pasa que al otro día llegué a mi casa otra vez y otra vez me encontré allí a mi mujer con el tío en la cama, mira, ya loco, ya que le voy a pegar una tracantá, que lo paso, ese tío, que lo paso, se levantó mi mujer otra vez, Paco, no pierda los papeles, por favor, tranquilo, tranquilízate, relájate, y vamos tomando un cafelito y hablamos y charnamos. Total, que me convenció, lo que pasa que al otro día otra vez lo mismo, y al otro día otra vez y otro café, y otro café, y dice el médico, bueno, ¿y cuál es el problema? Y dice, hombre, no se le ha malo tomar tanto café por la noche, por la atención. una profesora que estaba en la clase, y dice, chico, silencio, silencio, y dice, mira, hoy va a venir un compañero nuevo a clase, y dice, el chiquillo es japonés, viene de Japón y no quiere ningún tipo de broma ni cachondeo con él, el primero que se mete con el niño que sepa que está suspendido todo el año, a ver, que se no pisa más el colegio, está bien enterado todo el niño, sí, maestra, no hay problema ninguno, venga, hay tres hijos, mira, él es a su giro si me llama, venga, un aplauso para su giro, todos los niños, bien, bienvenido, siempre a tu sitio, sienta allí a su giro en su sitio, y dice, venga, empieza la clase, vamos a ver, chicos, ¿quién pronunció la famosa frase de, llora como una mujer, lo que no ha sabido defender como un hombre? Todos los niños mirándose, y hace, él a su giro, yo lo veo, yo, dice, sí, a su giro, dice, eso lo pronunció la reina Isabel, en la reconquista de Granada, en el año, 1900, 1492, dice, muy bien a su giro, hasta el punto de equivocarte, pero está muy bien, hasta muy bien, en el 1492, un aplauso para su giro, todos los niños, bien, y se escucha desde el fondo de la clase, el gorfo de la clase, está a sentar final, dice, pues yo me cago en la cata de todos los japoneses, dice la señorita, ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho eso? dice, el general MacArthur, en la guerra de Pearl Harbor, en el año 1941, comandante y Ramiro, ¿cómo está Ramiro? mi cuñado Ramiro, el pobre, lleva una racha chunga, ese chabano, ese chabano, ese chabano, mira, el otro día, el otro día, estaba cortando el césped, y tiene césped artificial, tiene un boquete en el patio, y digo, yo no corte más, siempre que está haciendo, ese chabano, no sale pa'lante, ese chabano, ese chabano, desde chiquitito viene daleado, mira, de chiquitito su mare, le daba dos euros, y se lo ponía aquí en la mano izquierda, y le ponía otros dos euros en la mano derecha, y le decía la mare a Ramiro, pero Ramiro, tráete de la confitería de Paco, te trae dos euros de chorizo, y dos euros de pan. Vale, mamá, y llegaba allí a la confitería, Paco, que me va a mandar a mi madre, para comprar, y me está agobiando Paco, y se iba pa' la casa otra vez, y llegaba llorando a la casa, y le decía la mare, niño, y el chorizo y el pan, y se me ha olvidado, igual eran los dos euros para el pan, igual eran los dos euros para el chorizo. Ese chabano. A mí me gustaría, Luis, a mí me gustaría ofrecerte, porque han tenido momentos maravillosos el concurso, por eso están aquí los tres, ganó el cubito, los dos finalistas, a mí me gustaría que recordárais, que nos recordárais, aquí delante del comandante, el mejor chiste que habéis contado cada uno. Anda, venga, al ataque. Empieza así. Empieza tú. Empieza yo. ¿Me voy a poner de pie? Claro, hombre. Claro, hombre. No, yo no, ¿no hay que estar bien de pie? Está bien, hombre, te han visto tan puesto de pie, que menos. Gracias, y todavía no ha contado nada, la calidad ya, en la grada. Siéntate ya. Me cuento un broma. Dos amigos que se encuentran después de 15, 20 años por la calle, y yo, Juan, ¿qué pasa? Dos abrazos. Pues, oye, ¿qué pasa? Y yo, ¿qué pasa? Vamos a salir. Y yo, yo, bien, y yo, ¿y tú qué? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿y yo, tío? Y yo, ¿y yo, ¿y yo, por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Y yo, ¿y yo, que yo al casino? Y yo, ¿y yo, que yo al casino? Se cae como traigo y dice, pero va, yo no jugué nunca, llegué a la fecha con dos euros, y yo, ¿y yo, tío? A cinco bojos, la pelotita, que siento la pelotita, ¿eh? ¿Qué pasa? A cinco bojos, y coge, ¿tú la pelotita? ¿Tú la pelotita? ¿Eh? Bueno, cinco bojos, un millón de euros, ¡qué suerte te traigo! ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué cogí? Cogí, cogí, cogí el millón de euros, y digo, a cinco bojos, y yo, seguro, y yo, seguro, queda todo aquí, a cinco bojos, veinte millones, tío, qué suerte, yo, y después lo perdió todo. ¿Qué como ha perdido el dinero, tío? Dice yo, y yo estaba crecido, y digo, cupí, a cinco bojos, los veinte millones, y cuando va a tirar todo el niño, ya se me pasa, y va a ir a la izquierda, guío, y dice, ahora va a salir ese ínimo, y yo, joder, y va a pasar el ínimo, o veinte millones. Mira, mira, con la bolita, con la bolita, y así, y así, acabado, acabado, veinte millones. Dice, que eres tonto, y dice, ¿qué hago? Y dice, ¿qué hago? Yo le pego a mi nota de su boca, los huevos, que me los trago. Dice, sí, uno me los trago, esto es disupante todavía. Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se paró la pala aquí. Ay, sí, sí, ay, ay. En una plaza toro, había allí dos compadres alli viendo los toros, y de buena primera le dice uno al otro, dice, compadre, vamos ya, ¿no? Dice, Dice que estoy aburrido, yo he venido para acompañarte, que a mí ni me gustan los toros ni nada. Dice, vámonos ya, hombre. Dice, ¿cómo nos vamos a ir? Dice, yo que estoy aburrido. Dice, bueno, pues tranquilízate, que vamos a divertirnos un poco. Dice, ¿cómo? Dice, ¿qué, cómo? Este sistema no te va a hacer a ti, muchas gracias, Luis. ¿Cómo nos vamos a divertir? Dice, ¿tú has visto al carbo que está sentado ahí debajo? Dice, ¿qué has visto? Dice, ¿qué te juega conmigo que le pego un guantazo en toda la carba? Dice, tú no tienes cojones. Dice, 50 euros te doy en la mano ahora mismo si le pego un guantazo. 50 euros, mira, se mete los 50 euros en el bolsillo y empieza a bajar escalera para la Plaza Toro. Y cuando llega el carbo le mete con todas sus ganas. Y se va a ver el carbo y dice, ¡ah! Y dice, otro Manolito. Y dice el carbo, ¿qué Manolito? Ni Manolito, con el guantazo que me ha pegado. Otro Manolito, dice, que no me llamo Manolito. Yo me llamo Alfonso. Y dice, Alfonso, pues perdóname. Porque tiene toda la cara de mi amigo Manolito. ¡Ay, qué esclavado, vaya! Y se va para arriba. Y antes de sentarte le dice, el compadre, no te vayas a sentar, no te vayas a sentar, compadre. Yo no me ha reído más gente de mi vida. Ahora te voy a dar 100 euros y le metes otra. Otra, otra. Yo dice, son 100 euros, venga, venga, vale. Se mete los 100 euros en el bolsillo y empieza a bajar escalera por la Plaza Toro. Ya toda la Plaza Toro ya pendiente del tío ya. Ya todo el mundo, mire, 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 mire. Bueno, no mire, no mire. Escucha nada más el guantazo que le va a pegar. Mira, y cuando llega el carbo le mete más fuerte que la de antes. Y sobre el carbo otra vez. ¡Ay, no te otra vez, Manolito! Toda la Plaza mirando. El Manolito ya llorando. Ya se cojones. Te he dicho una cosa, te he dicho una cosa, eso mierda. Como me toques otra vez, te voy a pegar un guantazo que te voy a matar. A ti del guantazo y a todos los que hay en la Plaza Toro los voy a matar. También de las ondas expansivas. No me vayas a tocar más, ¿eh? Pero Manolito, que no me llamo, Manolito. El palizón que me está pegando a poquito a poco. Aquí es mierda este, oye. No, no, pero... Termina la corría y va a los dos, compadre, por fuera, por la Torre del Oro, andando los dos hartos de manzanilla. Y le dice un compadre al otro, dice, compadre, mira a la muchacha que va allí vestida de rojo. Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿quién va adelante? Dice, coño, el carbo. Dice, ¿a qué te juegas conmigo que le meto otra? Dice, otra el carbo te calienta, ¿eh? Como le dejo, te calma, me da igual. 50 euros y le meto otra. Le da los 50 euros y empieza a andar para adelante ya con cara de malas ideas a la gente, quitarse. Quitarse que me han parado yo, no. Quitarse que verás la que yo he metido el carbo. El carbo tenía ya los cinco dedos señalado a la carba. El carbo parecía que había estado todo el día sentado, arzó con una mano aquí puesta. Dice, ¿sabes lo que te digo? Tenía los cinco dedos así. Y le mete con todos sus ganas. ¡Veis! Y sube el Manolito. Y sube el Manolito. Ahí adentro de los toros había un tío que era idéntico a ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y voy a contar uno que ha dado unas pocas de vueltas por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Fiesta de fin de curso y el toki, el toki el más feo de la clase. No se podía hacer más feo. No se le acercaban las tías ni a pedirle el wifi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El traje te lo puedo dar, pero los zapatos de Sharon ni se te pasen por la cabeza. Tu padre quiere más los zapatos que a ti, cojón. Te vas a dejar tu padre los zapatos. Por favor, mamá. Le cogió las vueltas, se colocó los zapatos y va para la fiesta. Entra allí el toki y mira, todo el mundo desde lejos. Y yo, yo no vea cómo viene el toki, ¿no? Vaya los zapatos que trasnota, ¿no? ¿Cómo le brillan los zapatos de Sharon al toki? Entra allí, se coge sus ginebritas del puerto, se pega allí los buches. ¡Ja, ja, ja! Ha metido la cuña ahí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y se le acerco una tía a bailar y dice, no me puedo creer lo que me está pasando, una tía se me va a acercar a mí. Y se baila y dice, ¿ahora mismo? Mira los zapatos, dos espejos, Luis. ¿Dos espejos? Se pone el tío allí a bailar con la tía, sin le meter zapatos por debajo de la falda ahí, a pegarle así un poquito. Y dice, braquita roja como en Nochevieja, ¿no? Y me cago con la madre que lo parió, que me adivinó la fraga. Yo el toque adivino. ¿Adivino cómo? Que me ha dicho la fraga que traigo. Se lo ha dicho el primer coloque. Voy yo a bailar con él. Me acerca otra. Baila y dice, ¿qué? Ahora mismo. Yo estaba ya en su lado allí, mirando, ya miraba a la gente por encima del hombro. Y se pone a bailar con la tía allí, no hay que le pegar sin le meter zapatos por debajo. Y dice, niña, braga de encaje negro, ¿no? No veas. No veas cómo vienes tú hoy. Me cago con la madre que lo parió. Se va en busca de las tías que yo, que es adivino. De encaje negro, las que traigo. Y dice, espérate, la más chula, espérate que voy yo a bailar con él. Me voy a quitar las bragas. Me quita las bragas allí. Y se va en busca y dice, ¿qué? Baila, dice. Pues ahí voy a bailar contigo también. Venga. Y se pone allí a bailar con la tía. Se pone a bailar, le mete el zapatito. Hostia, le con una cara al toqui. Mira, sigue bailando con ella, le mete el zapatito otra vez, y el toqui ya pálido. Le mete otra vez la tinta, le mete el zapatito. Le dice, niña, te voy a decir una cosa. Dime que no traes bragas, porque como sea una raja en el zapato, mi padre me mata. Mi padre me mata. Bien, señores, bien. Esto es bueno, esto es bueno. Mira, voy a contar uno que me gusta mucho contarte. Uno que llega al psicólogo, que le dice, ¿qué le pasa? Dice, que estoy obsesionado con que soy un perro. Vamos, que estoy convencido que soy un perro. Dice, hombre, cuéntame, ¿qué te pasa? Yo voy por la calle, yo veo un gato y me entro la mala leche de cojones, que me voy detrás de ella hasta que no se sube un árbol o paro. Yo veo así un poquito de césped, un arbolito, levanto la pata y me pongo a mea. Yo no paso por los pasos de cebra, porque hay un tío que pone rojo-verde, que pone un perro y entonces paso yo por ahí. Bueno, cuando llego a mi casa, me pongo jociquea por el jardín, ¿habéis habido otro bancho allí? Y ya cuando lo pego, cuando me pongo a discutir con mi novio aquí, me pongo a discutir que ahí tiene la razón tú que ahí la tengo yo, y ya me pongo... Y dice, espera, espera, ¿desde cuándo te pasa, caballero? Y dice, desde que era un cachorrito. Desde que era un cachorrito. Comandante, ahora me tienes que hacer un regalito. Dime, hija. Dime, Vicky. Ahora tenemos que terminar esta noche con porbulería. Ahora tienes que cantarme tú algo. Venga, venga, venga. Que yo muero. Mira, te voy a arrancar yo, porque tú sabes que yo... Mira, cuidado, cuidado, que Jorge ahí... Yo siempre te he hablado a ti y te he dicho, Luis. Ahora cuando nos juntamos y echamos un ratito. Mira, ha llegado el día. Vamos, vamos. Llega el momento para arrancarte. Venga, venga, vamos a escucharte. Una vez te lo dices. Y me desconfiné. Me desconfiné. Me desconfiné. Y me acordé lo que debía. Me confiné yo otra vez. No. Qué tío más grande. Escúchame, que hace el pelotazo. Mira, la voy a cantar aquí, me voy a levantarme, me voy a poner bien, me voy a peinar. Las de todos, canto porbulería. Las de todos, las de todos. Venga, venga, pues vamos allá, mira. Vamos, vamos. Gracias, gracias. A por ustedes. A por ustedes. Bueno, venga, vamos a hacer la purería de Camerún. Viva los guitarros de Yaundé. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a coger todo. Vamos a coger todo. ¡Ah-eh! ¡Potoma, potoma, potoma! ¡Bien! ¡Ale, je, je! Pena más grande no hay Porque penita más grande no hay Que encontrarte a tu parienta Y en la cama con un mazai Con la gloria de Tarzán Y en la cama con un mazai ¡Ale, je, je! La leona da leoncito ¡Ale, je, je! ¡Ale, je, je, je! La leona da leoncito Y la cebrita da vampotro Y la jamba da alegría Cuando te la paga otro Y dice tú que no me engañas ¡Ale, je, je! ¿O ves quién son estos carzones Que me ha encontrado yo en la cabaña? ¡Ale, je, 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 je! ¡Ale, je, 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 je! ¡Ale, je, 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 je! Y ya de pena yo ni salgo Que a mi popa Juan Manuel Se la comió que dos leopardos ¡Ale, je, je! Con esta selva y en esta selva ¡Ale, je, je, je! Y en esta selva y en esta selva Con tanto bicho no encuentro merva Con tanto bicho no encuentro merva Que viva la sabana, viva el serengeti ¡Ale, je, je! Y ahora le canto yo a mis perris Y que ahora yo le canto yo a mis perris ¡Ale, je, 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 je! Gracias a todos Gracias a todos Gracias por haber venido Un placer a todos ¡Señores, nos vemos! ¡Hasta la semana que viene!